Bienvenidos a los sábados musicales con el Federico. Hoy vamos a hacer una pequeña ya sea reacción o análisis de algunos de los temas más conocidos de este género llamado trap. Es mucho escándalo que comienza el juego. Primero para la gente que no me conoce, yo netamente escucho puro rock pero por supuesto que escucho otro tipo de géneros. No soy el típico rockero que dice solamente escucha rock rock y sin escuchar rock eres un completo. Ya que yo estoy totalmente en contra de aquellas personas que porque creen que escuchan solamente un género y si tú no escuchas el mismo género que ellos eres una especie de ser inferior. No, yo escucho rock, escucho baladas, escucho salsa, merengue, cosas así. Pero algo que no soporto y no te voy a mentir es el trap. Pero ya sabes, para odiar algo tienes que conocerlo. Así que hoy va a ser mi primera vez que escuche este género. Bueno, no netamente porque obviamente está en la radio, en la televisión a veces y siempre uno está escuchando estos ritmos. Pero hoy voluntariamente lo voy a hacer. ¿Qué estaré pagando? Empecemos por este conocido llamado Conejo Malo, Bad Bunny que la única canción creo que una vez que escuché fue esa de Creepy Creepy Cush Cush, algo así, no sé cómo se llama. Pero vamos a ver un poco ese video donde sale con unas, creo, no sé cómo se llama. Así que empecemos. Obviamente por temas de copyright no voy a poner toda la canción, solamente partes. Y si es que el sonido también le voy a bajar, puesto que esto va a ser tanto una reacción para mí y alguna especie de análisis de la letra para ver qué pasa con el trap. Esta canción se llama Yo Perreo Sola. Creo que voy comprendiendo por dónde va la situación. Ya que el meme lo he visto en varios, bueno, varios memes del Facebook. Yo Perreo Sola 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí terminó mi reacción. Ahora vamos a ver un poco de la letra porque, para serte sincero y seguramente tú también, no entendí creo un 90% de lo que decían. Al igual que reggaetón, el trap también es un género que viene, pues, si no me equivoco, de la isla Puerto Rico. Y ahí tienen una forma particular de hablar y muy aparte que este tipo de Bad Bunny, pues, tiene una forma de hablar bastante interesante. Vamos a ver la letra y qué cosa supuestamente es lo que transmite la canción o cuál es el mensaje. Dice, antes tú me pichabas. No sé qué es pichabas, lo voy a buscar por ahí o lo pondré por aquí. Yo picheo, tú no querías, yo no quiero, me pichaba, lo mismo repite, ok. Es algo clásico de reggaetón repetir la misma frase. Yo perreo sola, eso sí lo entendí. Perreo sola, ok. Perreo, ey, ey, ey. A ver, empecemos por la parte donde canta. Y ningún baboso se le pegue. No. La disco se prende cuando ella llegue. Bueno, al menos rima. A los hombres los tiene de hobby una malcriada, como Nairobi. Nairobi no es la capital de... Ah, no me acuerdo de qué país africano es. Lo pondré por aquí. Y tú la ves bebiendo de la botella, ey. Los nenes y las nenas quieren con ella. Bueno, sigue rimando. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ok, su DNI. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No cree en amor desde amor foda. Creo que es una canción de él también, ¿verdad? El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, ¿no? Fuma y se pone bellaquita. Esta palabra sí la he escuchado antes debido al reggaetón actual, que es el único que me gusta. Te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ok. Bien, el mismo coro que ya vimos, a ver, sigamos bajando. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pló, ¿qué es pló? Pero las tres son una diabla. Pero las tres son una diabla. Y hoy se puso minifalda. Los phillies en las Louis Vuitton los guarda. Esta es una marca, si no me equivoco, tendré que googlearlo. Y me dice papi, papi sigue, está bien dura como nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es cuarta. Bueno, y me dice papi, está bien dura como nati. Y repito lo mismo, después de las doce no se comporta. Clásica frase. Vamos a perrear, la vida es cuarta. Wow. Sigue el coro y nada más. Lo que sí me pareció bastante interesante, por decirlo así, es esta parte de la última frase que aparece en el video. Si no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola. Creo que nunca he visto algo parecido en el reggaetón, bueno, perdón, en el trap. Donde a pesar que salen cosas bastante sexualizadas, pues nos dan una moraleja, ¿verdad? Algo así al estilo super. Después de haber escuchado un millón de groserías, pues dicen, hoy aprendí algo. Y eso es lo que está aquí. Algo así como la frase de, si tomas, no manejes. Pues si la flaca quiere perrear sola, déjala nada más. No tienes por qué forzarla a que perree contigo. Seguramente esto lo dijo Evie Queen. Posiblemente. Ya que si perreo contigo no necesariamente, significa que pues, a la cama va. Esta vez vamos a reaccionar y analizar la canción de Ozuna, el cual se llama Caramelo. Dice que salió hace un día, debe ser un estreno mundial. Y creo que a este tipo le conocen como el negrito de los ojos claros, si es que no me equivoco. Pero vamos a ver qué pasa con este video que nunca lo he visto, mucho menos escuchado. Me recuerda un poco a California Girls de Katy Perry. ¿Qué pasa con este video que se llama Caramelo? Tu boca no pierde, eso es la Caramelo. No le eres, eso es tu bandolero. Esa boquita tan dulce, ella es un ángel. Pero si la quita es caliente, el fuego siempre en alta. No necesito que nadie le cuenta como es que la canción de ella es muy atractiva. Parte de locativa, soltera, vive la vida. Entra el baño que se ve bien explosiva. No por control, la conviadida. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, mátame. Solo déjame saber si te enamoras, yo nada voy a perder. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, mátame. Si quieres, dime, si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volvía a boca, no pierdes. Solo la Caramelo nos dejamos llevar. Soy tu bandolero, te volvía a probar. El Caramelo nos dejamos llevar. Quiero mi bandolero, siempre seré tu bandolero. Como lo primero, no tienes que preocuparte por lo que quiero. Y ese es tu miedo, mi amor, me complace. Me mata siempre, que me lo hace, clase. Tu madre, porque se robaron todas las bases. Está tan dura, que como ella me mata, me dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres, dime, si te enamoras, yo nada voy a perder. Deja, cara mía, dame, dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres, dime, si te viajes, solo demoras, yo nada voy a perder. Te volvía a boca, no pierdes. Solo la Caramelo nos dejamos llevar. Quiero, yo soy tu bandolero. Te volvía a probar. Solo la Caramelo nos dejamos llevar. Soy tu bandolero. Ok, me recuerdo bastante el video de Katy Perry, California. Foreigner Girls, en donde predomina, creo, si no me equivoco, el color rosado, ¿verdad? Y pues, colores pasteles. Ahora, como en el video anterior, pues vamos a analizar la letra y ver que dice, Oh, 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 baby, baby, ozuna, ¿ok? Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Bueno, sigue rimando. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. ¿Una vez más qué? Ah, ya. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a Caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Acá repito lo mismo. Veamos. Esa boquita tan dulce, sabor a Caramelo. Ella es un ángel, pero si la tientas, es caliente fuego. ¿Ok? Ah, si la tientas, es caliente fuego. Ay, ay, ay. ¿Por qué cortan las palabras? Siempre en alta, no necesita vuelo. Y a nadie le cuenta cómo es que la consuelo. Yo sí lo sé. Y es muy atractiva, prende de la sativa. ¿Qué sativa? Siempre provocativa, soltera, vive la vida. En traje y baño, eh, que se ve bien explosiva. Todo lo domingo es por, con toda combi adidas. Te juro que no entendí casi nada. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltratame. ¿Ok? Si quiere ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamora, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Acá viene el coro nuevamente, ¿verdad? Sí, lo mismo. Repite lo mismo, repite lo mismo. Siempre seré tu bandolero. Te juro que de todas, tu amor va primero. No tiene que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Oh, qué bonito. Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace. ¿Hacer qué? Hay pares que me tiran, pero en flow le da clase. No entendí. Tu mai y tu pai. Esto creo que es tu madre y tu padre, ¿verdad? Se robaron todas las bases. Está tan dura que como ella cada 100 años nacen. Bueno, aquí repito lo mismo, repito lo mismo, repito lo mismo. Y al final dice, no, el negrito e ojo claro. No es el negrito de ojos claros, sino el negrito e ojo claro. Bueno, seguramente son la gente que lo acompaña o hizo parte de la canción. En fin, Federico, saco lo dejamos. No es mi género favorito el drop. Para serte sincero, yo siempre he escuchado rock de inglés y en español. Y lo único que sí aguanto y me gusta, de hecho, es el reggaetón, pero el tipo old school. El actual es un completo asco. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a tus traperas. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.